El que probablemente es el espacio protegido más emblemático de nuestro país y sin duda uno de los paraísos naturales más conocidos y valorados de todo el planeta, tuvo que esperar hasta 1969 para ser declarado Parque Nacional. Doñana, con sus 54.252 hectáreas, es una sorprendente sucesión de ambientes, de paisajes y de sensaciones que cautiva sin remisión a quien le visita. Desde los corrales y dunas móviles hasta las marismas, los lucios o el monte, este Parque Nacional es un derroche de belleza en estado puro. El paraíso soñado de los naturalistas, que ya desde el siglo XIX visitaron estas tierras fruto de la fértil interacción entre lo marino y lo terrestre. Actualmente, y gracias al esfuerzo de pioneros de la conservación como el profesor José Antonio Valverde, padre de este maravilloso espacio protegido, Doñana sigue siendo el acogedor destino para millones de aves y la última esperanza para algunas de nuestras más amenazadas criaturas. La aparente monotonía de la interminable llanura manchega alberga al más pequeño, apenas 2.000 hectáreas, de los Parques Nacionales de la Red, las Tablas de Daimiel. Este singularísimo ejemplo de humedad mesetario, producido por el efecto combinado del desbordamiento de dos ríos de naturalezas diferentes, Dulce el Guadiana, Salobre el Jiguela y del afloramiento de aguas subterráneas, ha sufrido desde su declaración en 1973 numerosos avatares. Refugio de una ingente variedad de aves y soporte de especializadas comunidades de impertebrados y plantas acuáticas, las Tablas son hoy un desvaído reflejo de lo que fueron hace algún tiempo. Sin embargo, estos humedales mantienen todavía la fuerza arrebatadora de la vida y la esperanza de recuperar algún día la alquimia que les situó en el escaso grupo de esos lugares irrepetibles. Cuando el visitante llega a Lanzarote y se acerca al octavo enclave incorporado a la red de parques, debe descerrar de su mente cualquier idea preconcebida. En las poco más de 5.000 hectáreas de Timanfaya no hay grandes bosques, picos nevados, ni fértiles lagunas repletas de aves. Timanfaya es un entorno del comienzo de los tiempos, un paisaje descarnado, mineral, casi marciano, provisto de una indescriptible, absorbente y primitiva belleza. Al recorrer estas tierras de reciente formación, sembradas de cráteres, bombas volcánicas, cenizas y malpaíses, declaradas Parque Nacional en 1974, estamos contemplando algo parecido a lo que fue la primera infancia de nuestro planeta. Un lugar hostil, elemental, en el que la vida, inevitablemente, se abre camino con esfuerzo entre las duras aristas de lava. En absoluto contraste con Timanfaya, el siguiente espacio en incorporarse a la red, lo hizo en 1981, es un mundo verde, forestal, bañado por densas brumas que empapan la tierra y engullen los perfiles de la pequeña isla de la Gomera. El Parque Nacional de Garajonay, con casi 4.000 hectáreas, constituye el mejor ejemplo existente de un bosque ancestral, la Laurisilva, una reliquia botánica de la era terciaria, compuesta por diferentes especies de árboles y arbustos siempre verdes. Estrechamente dependiente de la humedad transportada por el mar de nubes, el lustroso follaje de la Laurisilva, condensa y encauza el agua hacia el mullido suelo de la selva, en un interminable y maravilloso ciclo. El pequeño archipiélago de Cabrera, situado al sureste de Mallorca, es un conjunto de islas e islotes rocosos perdidos en la inmensidad de un mar azul y luminoso. Su inclusión, en 1991, en la red de parques nacionales, supuso todo un hito al tratarse del primer espacio marítimo terrestre que se constituyó en nuestro país. La zona protegida de Cabrera se extiende por más de 10.000 hectáreas, de las cuales solamente 1.836 son terrestres. En sus espesas garrigas y acantilados calizos, que parecen desprender todas las esencias del Mediterráneo, habita una notable comunidad botánica plagada de endemismos, así como interesantes especies orníticas ligadas al medio marino. En los increíbles fondos de este mar, se abre un mundo fascinante de reminiscencias tropicales y ricas comunidades biológicas, que actualmente se recupera espectacularmente tras siglos de intensa explotación, para disfrute y beneficios de todos. Hasta 1988, el futuro de las rañas, que ahora contemplamos, parecía ser acabar inevitablemente convertidas en polígono de tiro para el ejército del aire. Tras largos años de dura polémica, las tierras del que fuera el mayor latifundio de Europa, los predios de Cabañeros, fueron declarados Parque Natural, y posteriormente, en 1995, Parque Nacional. Estamos en las soledades de los montes de Toledo, en una de las regiones más agrestes de España, rodeados por un paisaje que es la pura imagen del austero, el ecosistema más representativo de la península ibérica, el bosque y matorral mediterráneo. Casi 40.000 hectáreas de inaccesibles laderas, infinitas rañas de aspecto sugerentemente sabanoide. Ríos vírgenes y viejos riscos de cuarcita dan cobijo seguro a excelentes poblaciones de rapaces, carnívoros, ungulados y otros habitantes de las espesuras mediterráneas. En el penúltimo de los espacios que conforman la red de parques nacionales, se dan cita numerosos superlativos. Nos encontramos en el punto culminante de las agrias cresterías béticas, en el conjunto de cumpres que alberga el techo de la península, el punto de mayor biodiversidad de Europa y, a la vez, el más extenso, 88.208 hectáreas de nuestros parques nacionales, Sierra Nevada. Situados al sur de las fértiles vegas de Granada, estos gigantes de piedra que se asoman al mediterráneo fueron declarados parque nacional en 1999, para proteger nuestra más señera representación de la alta montaña mediterránea. Centenares de especies animales viven en las laderas y cumbres de Sierra Nevada, pero sin duda, el mayor tesoro del parque es su comunidad botánica, en la que el número de especies exclusivas alcanza cifras absolutamente espectaculares. Todos los caminos acaban en alguna parte y el nuestro, por el momento, nos deja en los confines brumosos del continente europeo, en la acantilada costa del occidente gallego. El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia es el más reciente de la red, pues fue declarado en 2002, constituyendo el segundo espacio de carácter marítimo terrestre. Las productivas y con frecuencia movidas aguas de las pequeñas islas rocosas que conforman el parque, proporcionan cobijo y sustento a numerosas colonias de aves marinas y son fuente de recursos para percebeiros y pescadores. Buena parte de las 8.333 hectáreas que forman el parque están bajo el agua, protegiendo los lugares donde frezan las especies de interés comercial, donde engordan los alevines, allí donde la diversidad alcanza sus manos. mayores cotas. Estas de las Islas Atlánticas son, como pocas, las aguas de la vida. mayores cotas. El sol se pone lentamente en los parques nacionales españoles. 326.897 hectáreas de naturaleza singular, que les proponemos recorrer y paladear sin prisas a lo largo de los siguientes 13 capítulos de la serie. No están todos los que son, pero desde luego son todos los que están. 13 lugares fascinantes, únicos, en los que la naturaleza se nos muestra serena, caprichosa, espectacular, a veces violenta, siempre hermosa. 13 joyas escogidas por sus valores ambientales y culturales que forman parte de ese universo de vida salvaje. Ancestrales usos humanos e infinitos paisajes vivos que es España. El más sorprendente, diverso y mejor conservado patrimonio natural de todo el viejo continente. El más sorprendente, diverso y mejor conservado patrimonio natural de todo el viejo continente. El más sorprendente, diverso y mejor conservado patrimonio natural de todo el viejo continente. El más sorprendente, diverso y mejor conservado patrimonio natural de todo el viejo continente.